En su primer simulacro de votación, Datum arroja que Pedro Castillo tiene 44% y Keiko Fujimori alcanza el 41%. Un panorama similar presenta la encuesta de intención de voto. Pedro Castillo tiene 42% y Keiko Fujimori 40%, lo que acorta las distancias de 5 a 2 puntos. Según Datum, el mayor apoyo a Castillo proviene del sur, donde llega al 65% y en el centro con 63%. En el caso de Keiko Fujimori, su respaldo más alto está en Lima con 50% y en el norte con el 45%. Queda un 11% de blanco o viciados y un 7% de indecisos, que en la anterior encuesta eran 12, lo que quiere decir que casi todos los 5 puntos de diferencia se pasaron a fuerza popular. Keiko Fujimori aparece cada vez más próxima a Pedro Castillo, lo que muy probablemente tendrá efectos, consecuencias en la campaña de Castillo, que esta semana ha vivido una verdadera tempestad, con tensiones que incluso parecen haber estado a punto de ocasionar una ruptura con Vladimir Serrón. De pasar a decir que los equipos de campaña eran una cosa antigua, Castillo ha pasado a tener hasta tres equipos, el original de Vladimir Serrón y Perú Libre, el que le sumaron Verónica Mendoza y Juntos por el Perú, y el meteórico equipo formado por Miguel del Castillo, buscado por Castillo para preparar el Plan 200 de corte más liberal, cuya aparición detonó una verdadera guerra interna en la candidatura de Castillo. Este conflicto a tres bandas parece haberse saldado con la salida desde el Castillo y con el anuncio del Plan Bicentenario Perú Libre de Corrupción, que será coordinado por una nueva persona, Roger Najar, y que podría ser presentado este sábado para intentar disimular la inasistencia del señor Castillo al debate que él mismo sugirió frente al penal de Santa Mónica. Lo concreto es que estamos apenas a tres semanas de la elección y seguimos esperando conocer el plan de gobierno y el equipo técnico de Castillo que lo distancien de Perú Libre y diario y programa, el documento de 77 páginas preparado por Vladimir Serrón, que el partido presentó a la OMPE como plan de gobierno en diciembre pasado. Y aquí parece que su candidatura está enfrentando el mismo problema que hemos visto en los mítines de campaña y en las entrevistas hechas a Castillo. A todos les dice lo que quieren escuchar. Además, como dice Fernando Vivas en una nota muy bien informada del diario El Comercio, ahora tiene cuadros, ideas y programas, pero no se sabe por cuáles optará. Indecisiones permanentes sumadas a un desorden, lo que revela una falta de claridad, incluso diríamos de liderazgo, y dan la sensación de que Castillo es una persona ampliamente sobrepasada por la situación, por lo que resulta difícil imaginar lo que pasará ahora que dicen, se suman a la campaña Marco Arana y además si es verdad lo que dicen incluso Ricardo Belmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!